¿Qué pasa con el Banco del Banco del Banco? A nosotros nos parecía que era lo que hoy se está comprobando, un cierre definitivo. Explicación ninguna, se pusieron quejas, reclamaciones. A día de hoy no había ni una contestación, ni a nivel institucional, ni a nivel personal. Hoy tenemos una reunión con el jefe de zona, que por cierto está ahí. No sé ya si nos recibirá, porque la otra vez nos dijo que si tomábamos cualquier tipo de iniciativa, pues nos atuviéramos a las consecuencias. Creo para mí que era una amenaza, no considero que sea este el resultado, pero bueno, las formas no son las correctas. El lunes nos llamaron para decirnos que era como referencia, como detalle, comunicarnos que el día 17 se cerraba la entidad. A día de hoy también decían que iban a mandar a los clientes cartas, los clientes no han recibido ninguna carta de aviso de cierre, o sea que lo están haciendo reservado. Le pedimos explicación, se le dijo que, bueno, pues que atendieran a la gente. Ellos dicen que no, que no van a atender a uno a uno. Se les dice una reunión que se ponga, pero no lo consideran. De hecho, la reunión de esta tarde fue por insistencia nuestra de poder ayudar, de que nos digan una razón más, porque no entendemos, Linares cierran una sucursal, pero bueno, dejan dos. La alternativa era que o bien dejara unos días, que se abriera varios días a la semana, o un horario más reducido, o que simplemente, como se van a dejar dos entidades Linares, que dejaran una allí y otra aquí. Pero ellos dicen que no, o sea, tampoco ven que tampoco es un núcleo como para tener una entidad bancaria. La población es 1.600, hay poco, porque esta hoy ha sido, fue una cosa, está la gente trabajando, fue de improviso, porque nosotros queríamos esperar a la reunión que íbamos a mantener esta tarde, entonces había sido algo más rápido, pero son en torno a 1.600 personas lo que hay aquí. Sí, se está, además, desde aquí llamamos a cualquier entidad, porque nosotros estamos poniéndonos en contacto, por eso, por el tema de que si le interesa abrir una sucursal, evidentemente el ayuntamiento, aparte, tiene las cuentas, trabaja con esta entidad, no podemos estar yendo a Linares a cada momento a trabajar. Así como negocios, y como veis, personas en silla de ruedas, que no tienen hijos y no tienen manera de desplazarse. Un cajero no es la solución para una persona de 80 años que no la ha manejado nunca y que algunos, pues desgraciadamente, incluso a lo mejor no saben leer bien. Entonces, creemos que no se está teniendo consideración, cuando sí la población de aquí tuvo mucha consideración, cuando hace unos años tuvieron un problema en el que le desaparecieron sus ahorros. No han dicho que dejan un cajero, pero un cajero que, desgraciadamente, llevamos años pidiendo que se cambie, porque día sí, día no, está roto. O sea, que es que no es la solución, porque siempre está fuera de servicio. Si ellos no quieren, evidentemente, de todas maneras, aunque se quedara, pues sí se le está preguntando a entidades que vengan, porque no hace falta ni una entidad grande ni nada, una sucursal, porque además que te presten los servicios básicos del día a día, porque en las tiendas también, ¿qué hacen con el dinero que recaudan? Tienes que cerrar para ir a ingresar todos los días. O sea, que es que no hay motivo porque ni siquiera el director, a mí me comentó la posibilidad que él había pedido de bajar incluso, atender a él aquí, y le dijeron que nada, que cierre total, cajero y tan solo eso. Claro, la mayoría no lo está, bueno, de muchos yo sé que ya han venido para cancelar sus cuentas, porque es lo que dice, si yo me tengo que desplazar, ¿por qué me tengo que quedar ya en Cajasus cuando tú no has tenido ni siquiera un mínimo de consideración conmigo? Pues ya me voy a otra entidad, que a lo mejor me resuelve mejor los problemas. Es que están haciendo las cosas muy mal, muy mal. No dicen nada más que van a cerrarla y ya está. Y eso no, aquí hay mucha gente que ya es mayor, y entonces pues no, nos gusta que la cierren. Pues por lo menos si la dijeran, oye, mira, la vamos a abrir en tres días, o sea, tres días en la semana, pues vale, de acuerdo, pero si es que no, que la cierren ya está. Y eso no, eso no está bien. De cerrar la estación, que esto lleva muchos años, y cerrarla de golpe, que no, que no me va. El perjuicio que va a cocinar a las personas mayores, ¿eh? Porque yo soy joven y me monto en el autobús en mi coche y subo al Linares y saco dinero, o cobro allí. Pero que esto es lo que están haciendo aquí para las personas mayores, está muy mal, muy mal.